Entre los méritos que resaltan para los corales del golfo están elevar la idoneidad e inspiración de los infantes manzanilleros en muchas de las manifestaciones artísticas y definir su vocación, para lo cual ha sido vital el concurso y entrega de su directora, Lohmaris López Vila. Las presentaciones para diversos públicos del municipio por la celebración de los 15 años de la compañía tuvieron su colofón en el Teatro Manzanillo con la puesta en escena de una trilogía de la Edad de Oro que incluyó El camarón encantado, Los zapaticos de rosa y Meñique. La versión primorosa de estas obras del autor de la Edad de Oro con la dirección artística de la instructora Caridad Sánchez Labrada puso en escena a unos 30 pequeños que representaron diversos personajes, cantaron, jugaron y disfrutaron del espectáculo. Durante la celebración, la gestora del proyecto, Lohmaris López Vila, agradeció a los niños, familiares e instructores de arte de la Casa de Cultura por el apoyo brindado en estos tres lustros. Por su parte, la Dirección Municipal de Cultura entregó un reconocimiento por la contribución a la formación de niños en las diferentes manifestaciones artísticas. Corales del Golfo es la compañía infantil más consolidada en el territorio, con loables resultados en toda la provincia, y una cantera de retoños artistas para ampliar el futuro talento cultural del país. Virgen Mustelier Maceo, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Medicina Maceo, Sistema Informativo de la Feuerannunt masa. Medicina Maceo, Sistema Informativo de la belección de los personales de mercados a la lettrica de la straps. Bueno, estoy utilizando también una ab kilograms de duties de laición de los ald ties. Querida quien insertó con la fuerza, svelado en nuestra carrera. Gracias por ver el video.